El mano a mano intentó jugar unión, Newbess lo esperó agazapado y aquí Limeal se encarga de devolver la confianza a Nacho Escoco que la quería cruzar, el rebote y ahora sí, no falló el goleador, puso las cosas 2 a 0, Newbess esperó agazapado y le metió una contra letal con muchas...